¿Dónde vamos a parar? El sol ya va bien, nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer? Algo que no está en nuestro boleto Yo no sé lo que es el tiempo, no me digas algo que es el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si estoy para ti, si serás para mí Si lleguemos a más o menos, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana Tienes que estar aquí Y aunque fue, pasamos al sofá Y un botón a todo lo demás No pusimos reglas en el otro Aquí estamos solos, tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo peor Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si estoy para ti, si serás para mí Si lleguemos a más o menos, si lleguemos a más o menos, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, quiero estar aquí Si estaremos juntos, si lleguemos a más o menos, yo no sé Y esta noche es a los becos, todo este momento se habitará Todo lo que ves es 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 lo que ves Y esta vida es una herramienta que diga sin parar Yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será el final No es el peor, no puedo ser mejor Deja que el corazón te diga, vida mía, lo que he sentido De nada, yo no sé Private Night, karaoke, incendio, cada viernes en la noche Y ahora es lo que vivimos y está obviamente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará? Mañana no hay nada insisto Y estamos lloros y lloros y los momentos hay que vivirlo, hay que vivirlo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si será para ti Si estaremos juntos, si será para ti, yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé si soy para ti, yo no sé si soy para ti